Creo que esto ya es una anticipación de lo que vamos a ver Ok, hay un montón de cosas que te tengo que contar, ¿vale? Porque el evento que ha hecho hoy Microsoft es para tomárselo un poco con calma Primero, porque han presentado no solo nuevos productos De hecho, han presentado dos de sus productos más icónicos Que han presentado el Surface Pro, que tengo toda la gama que te voy a enseñar Como también el Surface Laptop Que ya sabes que este para mí es uno de los productos favoritos que ha hecho Microsoft También han presentado una nueva generación de procesadores Que han hecho junto a Qualcomm Para llevar por fin, a ver si ahora por fin sucede eso de verdad Toda su migración a ARM Y además un montón de cosas nuevas relacionadas con inteligencia artificial Así que independientemente de que te guste más el ecosistema de Apple O que te guste más el ecosistema de Windows Creo de verdad que deberías prestar atención a lo que acaban de presentar Porque probablemente te vuele bastante la cabeza Y además quiero contarle también cuáles han sido mis primeras impresiones Después de haber estado utilizando estos productos Durante que llevo ya con ellos Dos horas más o menos No está mal Microsoft ha presentado un nuevo programa Que se llama Copilot más PC ¿Qué significa esto? Básicamente Copilot es el asistente inteligente Que se encuentra dentro de sus ordenadores Copilot realmente no se lo usa ChatGPT, Midjourney, Dali Utiliza un montón de inteligentes artificiales diferentes Y digamos que las destilan, lo convierten, lo transforman dentro de su ordenador Y el tema de PC es porque muchísimos de estos procesos a partir de ahora se van a hacer dentro del ordenador ¿Vale? No vas a tener que estar conectado a la nube para poder disfrutar de ciertas cosas Porque se convierten en características propias del sistema operativo Claro con eso ¿no? Ok Otra cosa que han hecho es asociarse a otros fabricantes Entre ellos están Samsung, Lenovo, Asus Que también van a sacar ordenadores dentro de esta estructura ARM Por eso creo que esta vez Microsoft sí que va muy en serio con esta migración Y probablemente nos encontramos en un punto muy similar a cuando Apple presentó su primer M1 Lo que pasa que unos cuantos años más tarde y con una arquitectura muy evolucionada De hecho para que te hagas una idea El nuevo procesador que han presentado junto con Qualcomm Que es el Snapdragon X Tanto el Plus como el Elite Son dos procesadores ¿vale? Y esto quiero que lo tengas en cuenta Rivalizan con la generación actual de los M3 que nos encontramos dentro de los MacBook Air Ok ¿Dónde vamos a tener toda esta potencia metida? En dos dispositivos diferentes Por un lado nos encontramos como te decía El portátil, el Surface Laptop Que lo han rediseñado completamente Y tengo que decir que era algo que ya tocaba Actualizar un poco el modelo Y dos, también nos lo vamos a encontrar en uno de sus modelos más icónicos Que es el Surface Pro El Surface Pro es el típico ordenador que te encuentras que lleva un montón de ejecutivos Y ahora va a tener bastante sentido Porque han resuelto bastantes cosas que llevábamos pidiendo desde hacía tiempo Voy a ir primero con el Surface Laptop El Surface Laptop, que es el portátil Nos lo encontramos en dos tamaños Uno del 13 y otro de 15 pulgadas El de 15 creo que es más pequeño que el anterior de 15 Claro, porque le han ganado espacio a los márgenes Tiene sentido Realmente las pulgadas del 13 son 13,8 Pero ellos han preferido llamarlo directamente 13 Y me ha llamado mucho la atención porque ya estaba habituado al de 13 Es lo que tengo en casa Pero lo que han hecho ha sido como hacerlo más pequeñito A pesar de que la pantalla es un poquito más grande ¿Dónde han sacado, digamos, ese espacio extra? De los márgenes ¿Te acuerdas de los márgenes que teníamos antes en los Surface? Ok, olvídate de eso Ahora nos encontramos con unos márgenes que por fin Hace que este ordenador ya esté en el 2024 Y eso me gusta La pantalla que nos encontramos es una pantalla táctil 2K Con una tecnología LCD Y que llega hasta los 600 nits de luminosidad 600 nits está bastante bien, la verdad Para poder utilizarlo en el día a día Pero cuando lo saques ahí fuera Probablemente no sea del todo suficiente Y una cosa que me he dado cuenta Es que incluso en el propio campus Que es donde estoy haciendo este vídeo Las propias luces que tiene Microsoft Reflejan muchísimo en la pantalla Y creo que eso es algo que Microsoft debe de También tener en cuenta para futuras generaciones La cantidad de reflejos que hay en sus pantallas Ok, ahora las esquinas están un poquito más redondeadas Han puesto una cámara en la parte superior Que la han mejorado mucho Y luego el teclado El teclado la verdad es que siempre ha sido una de las cosas Que me han gustado más de los Surface Luego la parte del trackpad Nos lo encontramos que es un pelín más grande Y también es áptico Eso que significa que cuando hagamos clic Independientemente de donde hagamos clic En el trackpad Vamos a tener esa respuesta Me gusta muchísimo Sobre todo de Apple Eso es algo que nos encontramos también aquí Luego han cambiado una de las teclas Han puesto la tecla de Copilot Y básicamente lo que nos permite es invocar Cuando queramos al asistente El asistente se va a encontrar integrado Dentro del propio sistema Y no solo por ejemplo Nos va a ayudar con las típicas cosas de Oye, haz un resumen de esta web que estoy viendo O ayúdame con este PDF No, también va a incluso ayudarnos A la hora de crear una imagen Que eso me ha parecido una locura Estaba haciendo un dibujo con el Paint Le he dicho que mi intención Era crear un bar Cuando sabían se cuantos Y unas cuantas olas Y de repente Ha creado un dibujo muchísimo mejor hecho Y luego otra cosa Que me ha llamado mucho la atención Ha sido con la aplicación de CapCut Que directamente Me ha permitido eliminar el fondo De los bailarines Pero en 12 segundos Creo que ha tardado Ha sido espectacular Y luego le puedes cambiar los fondos Hacer lo que tú quieras El renderizado Era inmediato O sea Me ha llamado mucho, mucho, mucho La atención Porque no olvidemos que el equipo Es muy delgadito Luego, en cuanto a los puertos Nos encontramos La salida para vehiculares El Jacket 3.5 Un USB tipo A Y dos USB C4 No son Thunderbolt ¿Vale? Porque no vas a poder conectarle Por ejemplo Una GPU Para bifear el ordenador Pero con lo que tiene ahí adentro Vas a poder hacer muchas cosas ¿Qué lleva adentro? Nos encontramos el modelo Que lleva el Snapdragon X Plus Que ese digamos Es el más estándar Y es el que han metido En su gama más económica De ordenadores Para que empiece En los 999 dólares En Estados Unidos El modelo Plus Tiene 10 núcleos Y tiene 45 NPUs Los NPUs Lo que hace es Que todos los procesos De inteligencia artificial Corran en los NPUs Y no en la parte de GPU Esto porque es interesante Cuando quieres editar un vídeo Meterle cosas de inteligencia artificial Y demás Pues eso, todo eso Toda la parte de inteligencia artificial Corre en NPU Y tienes toda la parte de GPU Para estar renderizando vídeo Por eso Antes cuando estaba editando Ha ido tan tan rápido Y luego tienen Un modelo más avanzado Que es el Snapdragon X Elite El Elite Tiene los mismos NPUs 45 Pero pasa de los 10 A los 12 núcleos ¿Cuándo deberías utilizar Uno u otro? Te soy sincero No lo sé Y luego Otra cosa Que yo creo que históricamente Llevábamos pidiendo a Microsoft Es Ok Tenemos mucha potencia En los procesadores Pero Batería Porque al final es un portátil Y eso es una cosa Que han mejorado muchísimo Y es que Han hecho que la batería De esos ordenadores Pase a las 22 horas 22 horas de reproducción de vídeo Pero lo comparan Literalmente con el MacBook Air Si eso es cierto Que para mí El MacBook Air Me parece que es una roca En cuanto a lo que es batería Pues estamos ante un ordenador Muy muy interesante Y probablemente Uno de los mejores ordenadores Que te vas a poder encontrar En Windows Otra cosa que han hecho Es que con todo este proceso De pasarlo a ARM Que digamos tengan que adaptarse Ok Aquí lo que van a hacer Es un proceso muy similar Al que hizo Apple Cuando hizo la transición A sus Silicon Y es que Microsoft Se encuentra ahora mismo En ese mismo proceso Lo que van a hacer Es una traducción directamente Muchísimos desarrolladores No van a tener que hacer nada Porque van a utilizar Como roseta En los Mac Aquí se va a llamar Prisma Tengo muchas ganas De ver cómo son Esas optimizaciones Pero si se hacen bien Eso está genial Y luego habrá muchos otros Desarrolladores Que sí que quieran Hacer sus aplicaciones Directamente en ARM Como hemos visto también Que ha sucedido en el ecosistema O en el entorno de Mac Pero si hay un producto Que yo creo que Microsoft está muy orgulloso de él Es del Surface Pro Esto para ellos Es la joya de la corona Básicamente porque Esa especie de dos en uno Que han conseguido Que muchísimos ejecutivos Lleven en las salas De los aeropuertos Y ahora creo que tiene Mucho más sentido De otras cosas Por la duración de la batería Va a ser capaz De llegar al día completo Este ordenador dos en uno Es interesante porque Mira Lo podéis utilizar En su pantalla táctil Y lo que te encuentras Es una pantalla táctil Con una calidad 2K Se ve tremendamente bien Es súper nítida Y tiene dos variantes Está el modelo del Surface Pro Con pantalla LCD Y el modelo Surface Pro Con pantalla OLED Aquí cuidado Porque los precios Varían bastante El de la pantalla LCD Parte de los 999 dólares Y el modelo OLED Vale Ese parte de los 1.499 dólares Esa diferencia No solo es por el tipo De pantalla que utiliza Sino también Por el procesador que utiliza El de 999 utiliza El procesador normal El Plus Y el OLED utiliza El procesador Elite Y además también El almacenamiento de base Pasa de los 256 A los 512 En el modelo OLED Es decir Es como una versión Pro Pro Del Surface Cosas que he visto Y que me han gustado Uno Los accesorios Son compatibles Entonces si ya tenías Un Surface Pro Con sus accesorios Y decides actualizar A este Pues vas a poder utilizar El mismo teclado Y el mismo lápiz Sin embargo También han lanzado Un nuevo teclado Esta vez Que permite que podamos Utilizarlo de forma Bluetooth Y ese nuevo teclado Del Surface Pro También es compatible Con hasta la generación Del Surface Pro 8 O sea que también Tiene retrocompatibilidad Esto me gusta Porque ese teclado Está muy bien Mira Este es el nuevo teclado Lo que han hecho Es ponerle El trackpad Más grande Y además Mola Porque puedes Separarlo Del Surface Y seguir utilizándolo Lo haces así Y lo puedes seguir utilizando Como un teclado Bluetooth Está guay La verdad Me gusta Ok ¿Cuáles de este nuevo Surface Pro? Cuatro colores Igual que en el Surface Laptop Nos encontramos con el azul Con este color que llaman duna Con el plateado Y con el color negro Luego Cositas que me gustan Y cositas que no me gustan tanto Si te fijas En el Surface Los bordes son asimétricos Es decir El borde de abajo Y el borde de arriba Sí que son muy parecidos Pero son diferentes Respecto a los laterales Los laterales Así que son iguales entre sí Y es donde nos encontramos Que tienen los altavoces puestos No tienen los mismos bordes Porque lo que han decidido Es reducir el tamaño Y en la parte superior Lo que se encuentra Es toda la parte De los sensores De las cámaras La cámara frontal Y también La cámara trasera La cámara frontal ¿Vale? Me ha gustado mucho Es una cámara 1080 He estado probándola Y me ha sorprendido Lo bien que se ve Porque utiliza Como una serie de mejoras A través de inteligencia artificial Para mejorar la imagen Y esas mejoras ¿Vale? No solo van a estar En la aplicación de Teams Que es de Windows Sino que también Esas mejoras Son en sistema operativo Y por ejemplo Si haces un Google Meet También vas a poder Tener eso Luego Una funcionalidad Que me ha parecido Bastante curiosa Es lo de Recall Recall Que es como Volver a algo Que ya habías visto antes Es una funcionalidad De inteligencia artificial Utiliza Copilot Lo que hace es Básicamente Analiza Constantemente Lo que estás viendo En pantalla Cuidado Cuando digo constantemente Tú puedes pararlo En cualquier momento Si tienes algún tipo De información sensible Que no quieres Que el sistema lo vea ¿Vale? Y que no quieres Que se quede guardado Vas a poder hacerlo Además Todo sucede En el propio dispositivo No se envía nunca nada A la nube Y lo que te va a permitir Es Imagínate Que estabas echando un ojo Sobre tu traje de novios ¿Vale? Y estabas viendo Diferentes webs O lo que sea Y de repente dices Ostras Este traje de novio De color gris Que vi hace un tiempo Pero que no me acuerdo De la web No pasa nada Te le preguntas A la función De Copilot Recall Le dices Traje gris En algún patrón Que te llamase la atención Y te va a sacar En qué web Estabas viéndolo Es como una especie De función de Time Machine Pero hipervitaminado eso La verdad es que Tengo que serte muy sincero Me gusta mucho Lo que ha hecho Microsoft Con esta nueva generación Me parece muy interesante Los pasos que están dando Además que este es El primer ordenador Que hace Microsoft Que sí que veo Que tiene un sentido Entre lo que es Toda la inteligencia artificial Y lo que se está pidiendo Ahora mismo De un ordenador moderno Una batería Que dure Todo el día Una potencia Más que suficiente Y luego Que la inteligencia artificial Que esos núcleos De inteligencia artificial Estén dentro Del propio procesador Y que se gestionen Muchas cosas En el dispositivo Y no tengamos que depender De la nube constantemente Bueno pues Eso es algo Que hacen estos dos dispositivos Esto me parece muy curioso Porque sí que creo Que Microsoft Ahora mismo Se encuentra En una transición Muy grande Muy similar A la que vimos Con Apple Con sus M1 Lo que pasa Que estos han empezado En el equivalente De la generación M3 Veamos como responde El resto de fabricantes De Windows Pero me ha gustado Ver también Otros fabricantes Lenovo Asus Samsung Que están también con ello Así que Veamos Déjame en comentarios Cual ha sido El color que te ha gustado más Y cuando haga la review Por cual quieres que vaya primero Por el laptop O por el Surface Pro Nos vemos en siguientes Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!